Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. El pasado 14 de marzo falleció Stephen Hawking el mismo día que se conmemora el nacimiento y la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. A ambos está dedicado este programa. Tanto Hawking como Félix Rodríguez de la Fuente han pasado a la historia por combinar los dos conceptos que son la base de este canal, que es la producción audiovisual, también literaria, ambos han escrito también muchos libros muy influyentes, y el darwinismo, ya que ambos planteaban su cosmovisión desde el punto de vista del evolucionismo, que es lo que les ha llevado a hacer sus estudios, a investigar continuamente y a divulgar ese conocimiento, haciéndolo digerible, más o menos digerible, ya que sobre todo Hawking explicaba conceptos bastante complejos, pero bueno, muy bien explicados, haciéndolo digerible para cualquier persona que quiera leer sus libros o que vea sus documentales o cualquiera de las obras, tanto suyas como derivadas de su obra. Como ya he comentado muchas veces en el canal, tengo una gran admiración hacia la Royal Society de Londres, de la cual Stephen Hawking era miembro desde el año 74, y en esa encuesta interna que hicieron y que al final acabó ganando Richard Dawkins, que yo me alegro mucho por ello, ya que no, de hecho le dediqué un programa y yo admiro mucho a Dawkins, pero es muy significativo también que en ese listado de libros que pasaron a los miembros de la Royal Society a la hora de hacer ese ranking y esa encuesta interna, uno de ellos era la breve historia del tiempo del Big Bang a los agujeros negros, de Stephen Hawking. Esto nos puede dar una idea de su potencia, aparte de muchos premios que ha ganado, que aparezca en los Simpsons o en Big Bang Theory, que también es significativo, lo que demuestra que su obra cala en el imaginario popular y interesa no solamente a los científicos, sino a cualquier ciudadano. De hecho, el que un científico aparezca en obras de consumo masivo, como puede ser los Simpsons o pueda ser de Big Bang Theory, es un homenaje fantástico para cualquier autor y sobre todo para un tío que es un cachondo, o por lo menos eso aparentaba como ese Stephen Hawking. Ya digo, no solamente era miembro de la Royal Society, sino que entre los libros que consideraban más importantes y más influyentes en la historia, uno de ellos era esta breve historia del tiempo, que en España se subtituló como del Big Bang a los agujeros negros. Luego tiene otros libros también muy interesantes, quizá a mí el que más me ha gustado suyo, precisamente por la facilidad de lectura que tiene, como digo, no solamente hay que saber conocer un tema, de hecho, pues este hombre lo conocía, y como digo, es que juntaba las dos cosas, o sea, juntaba ese conocimiento científico que le lleva la Royal Society y esa empatía con gente de la calle, con la ciudadanía, ya que lo explicaban las cosas muy bien, que le llevan, por ejemplo, a los Simpsons. Entonces, para mí, una de las mayores muestras de eso es el libro El Universo en la Cáscara de Nuez, que ha generado luego también obras derivadas, o sea, muchas cosas se estaban llamando en la cáscara de nuez, precisamente por la influencia de este libro, u otro que, bueno, a mí uno que me gustó, pero a la vez me defraudó bastante, me defraudó porque generó mucha polémica, y cuando lo leí, pues dije, coño, pues es bastante inocente, yo me esperaba un ateísmo más radical, simplemente analiza el conocimiento humano del universo, desde los griegos hasta ahora, que es el gran diseño. Yo lo leí, como digo, esperándome una gran polémica, ya que hacía unos años, en el año 89, había ganado, le otorgaron, el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que es una de estas cosas, pues un tanto extrañas, que sirven para homenajear a gente, pero muchas veces, por ejemplo, es curioso, que se lo dirán a la Concordia, y no se lo dirán por su labor científica, ya que, según define en su web, se le otorga a la persona, institución, grupo de personas o de instituciones, cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y la convivencia en paz entre los hombres, a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la defensa de la libertad, o que haya abierto nuevos horizontes al conocimiento, o se haya destacado, también de manera extraordinaria, en la conservación y protección del patrimonio de la humanidad. Hombre, obviamente, un darwinista y un difusor del darwinismo es un gran luchador contra la ignorancia y a favor de la libertad. No hay mayor cosmovisión libertaria, o a favor de la libertad, que el propio darwinismo. De hecho, todas las corrientes a favor de la libertad, no voy a decir ideologías, porque como ya he definido otras veces, no se puede llamar ideología, por ejemplo, al anarquismo o al liberalismo, ya que no intentan imponer su forma de ver las cosas a otras personas, así como pueda ser el comunismo, la socialdemocracia, o el fascismo, o cualquier otra, lo que sí que son realmente ideologías. Pero estas cosmovisiones, basadas en la libertad, todas se basan en los principios darwinistas, en el orden espontáneo, en la colaboración egoísta, en el mutuo beneficio de las partes implicadas en un acuerdo, ya sea de forma consciente o inconsciente, y de forma implícita o explícita. Pero es curioso que le otorgasen este premio y luego surgiese una gran polémica, que fue lo que, como digo, llevó a que yo lo leyese, cuando en el año 2010 escribe el gran diseño y analiza el conocimiento científico, el conocimiento humano, acerca del origen del universo. Obviamente, pues, la ciencia y la religión no pueden ir nunca de la mano, son términos contrapuestos, pero yo me esperaba algo más parecido al espejismo de Dios de Richard Dawkins que algo tan tibio. Sin embargo, es un libro que es interesante, todo, como digo, porque hace una cosmovisión de toda la historia de la humanidad. Y, como comentaba al principio, no solamente se ha dedicado a escribir libros, sino también, y no solo libros científicos, de hecho, es muy divertido la clave secreta del universo que ha escrito junto a su hija, infantil, entendible por cualquier niño. Ojo, que es que esto es muy importante. O sea, una persona con una capacidad intelectual enorme, una persona que ha dedicado su vida a investigar el universo, el origen del universo, las supercuerdas, todas estas cosas que son complicadas de entender, consigue escribir en un lenguaje infantil para que hasta los niños entiendan esto. Ojo, es que es muy bonito porque muchas veces cuando conocemos un tema en profundidad, muchas veces no sabemos explicarlo. Bueno, de hecho, yo, uno de los motivos por los que hago el podcast es porque así me obligo a intentar poner negro sobre blanco cosas que puedo conocer o que he leído y tal, pero al escribir el guión y luego al narrárselo al micrófono me obligo a hacer ese esfuerzo. Y como digo, como lo hago, pues sé lo complicado que es. Pero más complicado todavía es explicar estos conceptos a los niños. Gente que no tiene las mismas lecturas que pueda tener una persona de 30 años. Hablarle del espacio-tiempo. Póngase ustedes en esa situación. No solamente explicárselo a su hijo, que es complicado explicarlo a un niño en el espacio-tiempo, sino a un niño que no conoces. Es decir, escribir una obra sin saber cuál va a ser el designatario, viendo que va a ser un niño, como digo, con unos recorridos de lecturas cortos por su edad, explicar conceptos tan complejos como estos. Pero también el colaborar con otras series, otras documentales, producciones audiovisuales, pero también para mayores. La verdad que la obra de Hawking ha sido extensísima, como pueda ser una breve historia del tiempo, como se llamaba su libro, o los secretos del universo. Y todo solventándolo con nota y sobre todo incluso cuando se representa a sí mismo se parodia y se hace chistes. Lo cual también le hace todavía más fascinante porque en lugar de pedir una asociación y que le mantengan por su enfermedad, esto es lo que le ha hecho todavía ser más combativo y aumentar su producción. Y siempre, como digo, además, él es un ejemplo de la selección natural. Precisamente el mismo día que falleció un amigo mío hizo un comentario en un grupo de WhatsApp acerca de si la selección natural no hubiese acabado con él. Yo lo tuve que contestar justo al contrario. Ha sido precisamente gracias a la selección natural a lo que ha podido sobrevivir, se ha podido esforzar y ha podido pasar a la historia ya que la selección natural ha generado ese segundo replicante egoísta que es el meme que tenemos los grandes simios y que ha hecho que personas con problemas de salud se puedan adaptar, la ciencia avance, él es un gran generador de memes pero él es un gran receptor también de memes. Todo el conocimiento científico previo a él ha hecho que llevase una vida bastante buena en comparación a la vida que hubiese tenido con su misma enfermedad con la ELA hace un par de siglos lo cual nos demuestra que la selección natural ayuda a todos es buena por sí misma y esto enlaza al otro gran divulgador científico y gran darwinista que también se conmemora su fallecimiento pero es que también su nacimiento porque es divertido nació y murió el 14 de marzo Félix Rodríguez de la Fuente Félix Rodríguez de la Fuente todos lo conoceremos por fauna ibérica sobre todo también nos mostraba una naturaleza impasible además era muy bonito porque yo veía de hecho él falleció el mismo año que yo nací falleció unos par de meses antes de que yo naciese pero sus libros por un lado y sus vídeos por otro porque la televisión española los volvía a emitir y además me acuerdo yo tenía de niño obviamente no era tan pequeño pero en las reediciones posteriores lo grabábamos con el vídeo con el vídeo beta grabábamos las películas los documentales y luego los veía y reveía hasta la saciedad y nos mostraba una naturaleza como digo impasible una naturaleza que no era cruel obviamente porque el lobo cuando caza no está haciendo daño per se a otros animales o sea el amo por ejemplo sino que caza porque tiene que comer pero también nos muestra esa realidad de la naturaleza que los animales pues por ejemplo las águilas con los lobos y los buitres compiten pero también colaboran por la comida a su vez los gamos y las gacelas y los ciervos compiten y colaboran por tener su alimento y además por liberarse de los predadores en contraposición a lo que muchas veces estamos viendo ahora que me parece muy trágico esos dibujos animados o esos documentales en los que se exhibe un buenismo exacerbado y antinatural de los animales los animales sobre todo los predadores tienen que cazar para sobrevivir no me gusta esa visión actual porque hace gente blandengue o sea ay pobrecito me acaba de mirar a la cabeza una cosa que me recriminaba una chica que me decía que yo era muy aficionado a comer bebés porque me gusta el lechalo me gusta el pernasco tanto el cerdo como el cordero cuando son muy pequeños están más buenos y es que me gusta comer carne y lo digo abiertamente aunque esto ahora mismo es antipopular ahora la gente parece que el comer carne es una cosa mala somos omnívoros somos omnívoros somos simios y somos cazadores no hay que olvidarlo nunca eso y es una de las cosas que nos repetía constantemente Félix Rodríguez de la Fuente cuando por ejemplo lo que comentaba antes de los lobos pues los humanos y los lobos competimos también les hemos ido ganando la partida y cada vez hay menos animales salvajes herbívoros y cada vez hay más animales herbívoros domésticos pero pese a todo pues convivimos y nos aprovechamos además Félix Rodríguez de la Fuente planteaba muy bien me gustaba mucho el planteamiento de sus programas aparte tenía detalles también que me gustaban mucho como cuando metía en cajitas los animales en cajitas dentro de la producción un fondo negro una máscara negra iban apareciendo las letras y se superponían unas imágenes enmarcadas en ese fondo negro en esa máscara una producción que para esa época era bastante revolucionaria hacía una presentación luego ponía las imágenes y narraba lo que estaba ocurriendo la caza o lo que fuera y después hacía un análisis ese análisis como digo a mí me influyó muchísimo yo creo que el germen de mi darwinismo viene precisamente por Félix Rodríguez de la Fuente hablaba pues por ejemplo de la impasividad de la naturaleza y de la supervivencia de los animales hablaba de la colaboración la colaboración egoísta no lo sé hasta qué punto conocía supongo que sí al final obviamente pues como digo él muere en el 80 el gen egoísta se escribe en el 77 pero bueno supongo que lo leería como gran curioso que era pero es que ya incluso en las producciones previas al gen egoísta ya nombraba los mismos conceptos que luego Dawkins aglutinó y desarrolló en su famosa obra hablaba también mucho una de las cosas que siempre me ha gustado porque ya desde crío pues me fascinaba ese concepto que luego siempre he tenido mi conflicto interno porque él se empeña a esa clase y te decían te hablaban de religión o de familia o había gente que intentaba quitarte la cabeza el concepto del orden espontáneo orden espontáneo que es un concepto que yo descubrí gracias a Félix Rodríguez de la Fuente que luego desarrollado con lecturas leyendo a Hayes o leyendo a otra gente incluso fuera del campo de la naturaleza pero también era uno de esos términos que te iba soltando lo hacía muy bien lo hacía muy bien porque como digo siendo niño pues adquieres esos conocimientos de forma más o menos inconsciente realmente lo que me atraía de sus programas era pues ver las águilas o ver los animales en la naturaleza ver los paisajes que eran geniales y esa interacción entre los animales pero luego cuando he ido leyendo cada vez más como digo tanto leyendo a biólogos como leyendo incluso Hayek es economista y si no lo hago Hayek es profundamente darwinista todos estos conceptos de la colaboración el egoísmo el orden espontáneo son las cosas que desarrolla a través de su obra económica como digo yo leo esas cosas y siempre me recuerda a mi infancia viendo esos documentales de Félix Rodería de la Fuente y con esto me despido y les emplazo al próximo programa de Hacemos una webserie de Félix Rodería